Largaron el clásico República Oriental del Uruguay. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. Número uno, Messer Indipiti. Viene ganando terreno a su costado exterior y dominando la prueba. Número tres, Igla Blum. Más atrás lo viene haciendo el cuatro, Guanay, que gana terreno abierto. Y cierra la marcha número dos, B4Sail. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.200 metros. Lo viene haciendo el tres, Igla Blum, que viene enseñando el camino. En su busca viene ganando terreno por el lado interior de la pista. El cuatro, Guanay, por dentro corre el uno, Messer Indipiti. Más atrás lo viene haciendo cerrando la marcha número dos, B4Sail. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 900 metros con el número tres, Igla Blum, en la delantera. Se viene arrimando la puntera el cuatro, Guanay, en la tercera ubicación corre el uno, Messer Indipiti. Y cerrando la marcha lo viene haciendo el dos, B4Sail. Enfrentan ya la señal indicatoria de los 700 metros. No hay variante siempre con el número tres, Igla Blum, en la delantera. En su busca abierta el cuatro, Guanay. Viene ganando terreno por dentro el uno, Messer Indipiti. Cerrando la marcha el dos, B4Sail. Las competidoras en el tiro derecho final. La señal indicatoria de los 500 metros lo viene haciendo. Y por el lado interior de la pista el tres, Igla Blum, que se da el camino. En su busca viene ganando terreno a su costado exterior. El cuatro, Guanay, le va a presentar lucha a la puntera. Tras, B4Sail, viene corriendo el uno, Messer Indipiti. Cierra la marcha el dos, B4Sail. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. En la vanguardia lo viene haciendo siempre el número tres, Igla Blum, que se da el camino. Seguida por el uno, Messer Indipiti. Descuenta las competidoras. Los últimos 50 metros de carrera. Por dentro el tres, Igla Blum, en la delantera. Poco metro para el disco. Por dentro lo viene haciendo el tres, Igla Blum, cargando el uno, Messer Indipiti. Y cruzaron el disco.